de la Universidad Radio UDG se encuentra con nosotros Nacho Pérez Vega, que nos da mucho gusto que estés con nosotros iniciando la semana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día. Con la crítica de la noticia, ¿cómo está el Siste Cosome? Pues justamente la semana pasada fue noticia porque se hizo un paro de labores por parte de los conductores por algunos adeudos pendientes y eso generó que el gobernador Aristóteles Sandoval pues diera una postura firme en el sentido de la posibilidad de que pudiera cerrar sus puertas ya que sin significa una carga al erario bastante fuerte, incluso la controladora estatal, Teresa Abrito, habló de que ya está por terminar justamente incluso esta semana una auditoría al ejercicio del año pasado y lo que va de este para pues con números fríos saber si se mantiene como un organismo público descentralizado como una empresa para estatal de transporte o de plano pues mejor se fusiona con otra o desaparece de plano. Y no es un panorama bueno a las declaraciones que ha dado la contralora. Así es, los datos que hay es que se tiene un déficit mes con mes, los ingresos que tiene la para estatal con las rutas que opera y los ingresos que recauda de las rutas subrogadas no es suficiente de tal forma que ya en dos mil trece a finales hubo un recorte, salieron trescientos trabajadores, pero parece ser que ni eso es suficiente para pues reducir las las pérdidas que tiene esta empresa. Y con la historia que tiene Sistecosome, tú crees en un análisis meramente periodístico que eso termine en que en que se fusione con qué otra ruta, con qué otra línea, ¿qué es lo que percibes? Hace algunos años se habló de la posibilidad justamente de fusionarla, hay tres para estatales de transporte como son Servicios y Transportes, Sistecosome y Citeur, la que es más fuerte de las tres es Citeur y es muy probable que esa pudiera ser una de las salidas, que incluso también Servicios y Transportes cerraran sus puertas, lo haría Sistecosome y todas se concentrarían en Citeur, de tal forma que las rutas que aún tienen ambas empresas no se pierdan o se concesionan a particulares que sigan en poder del gobierno estatal, como una especie de regulador, que es como el, digamos, el argumento a favor de que estas empresas subsistan, que ante la eventualidad, como ha ocurrido también, de que algunos concesionarios particulares hagan paro, si afectan el servicio, pues las rutas del gobierno siempre son la alternativa o la solución para atender por lo menos de momento alguna crisis. Y luego también el servicio que brindan estas rutas, 19, 19A, la 200, la 500, muchas de sus unidades son muy viejas y también se batallan mucho cuando uno espera esas rutas porque tardan muchísimo, no se está brindando también un buen servicio por parte de estas rutas al ciudadano. Así es, y es justamente por lo mismo que no tienen un número suficiente de unidades, han adquirido algunas, pero pues siempre, y esa es como también la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tanto el personal que está disponible, pues hace bien su trabajo, si sobran personas, si mejora concesionar servicios de taller que actualmente los presta la propia empresa y que finalmente pues redunda en un servicio que no es de calidad. Y se está pensando en otras cosas porque ya se ha dicho que los mejores choferes, los mejores conductores, si van a tener alcance a otras oportunidades, o sea, ya se está viendo el trabajo que se pudieran perder. Sí, son más de 600 trabajadores que tiene la empresa, tiene una ruta en Puerto Vallarta, algunas rutas subrogadas en Autlán y cuatro rutas aquí en Guadalajara, de tal forma que prácticamente la mitad son operadores, pero estamos hablando de la mitad, también de personal administrativo, es una carga muy fuerte a pesar de que ya se hizo un recorte y lo que se dice es reduce el aparato administrativo y en todo caso contrata más operadores y compra más unidades para las rutas que tienes, las atiendas mejor. Oye, inmediatamente en cuanto se hiciera este cambio, esta salida, si así se determinara, entrarían en este nuevo esquema de ruta empresa y tendrían todas las condiciones laborales que desde el año pasado se les ha obligado a los concesionarios, o sea, si habría un plus para el trabajador que permanezca en Sistecosome, ahora digo con algún otro nombre que fuera a adoptar, pero sería una ventaja. Es lo que el gobierno podría ofrecer como contraparte del cierre de la empresa, que a quienes se queden se les otorguen al cien por ciento todas las prestaciones, que no haya deudos como los hay ahora, que tienen un adeudo con incrementos salariales que se dieron en dos mil catorce y que aún no se pagan, entonces ese sería quizá un ofrecimiento que pudiera pues atenuar un poco lo que significa el cierre de una fuente de trabajo. Sí, porque digo, además nos han presentado al público, y eso es muy importante, al usuario del transporte público, nuevas estrategias, que son los camiones verdes y los camiones rojos, el citrén y esas cosas, donde se supone que pues no debe haber accidentes, debe haber mejor atención, debe haber mejores condiciones, y no sucede en todos los casos, hay choferes que van a exceso de velocidad y han provocado accidentes. Entonces, retomas una línea de camiones, que económicamente no están bien, pero ¿para qué? ¿Para dar al final de cuentas un mejor servicio, una mejor calidad de trabajo también para los choferes o qué? Pues... ¿O solamente para solucionar un problema, pagar un problema financiero de Sistecosome? Pues creo que esa es la gran pregunta, ¿no? De momento, por supuesto, que es atender una crisis económica, como significa sostener una empresa pública que no es rentable, ni siquiera para sacar sus propios gastos, pero la pregunta es si eso va a implicar una transformación de las rutas que operan, y si esto va a dar mejor calidad en el servicio, o también si esas rutas las van a concesionar a particulares. Creo que esas preguntas están justamente ahorita en el debate, y esta semana sí va a ser clave, porque el día de hoy, de nueva cuenta, se reúnen los conductores con el gobierno del estado para ver si se va a pagar ese deudo. Si no es así, a lo mejor mañana tendríamos algún paro de nueva cuenta, o si se atiende ya el problema, esta semana también se da a conocer la auditoría, y va a ser clave para tomar decisiones de parte del ejecutivo, si se mantiene como está, si se cierran sus puertas, y qué va a pasar con las rutas que tiene el gobierno del estado. Hay que recordar que Sistecosome, además, controla o regula a 52 rutas del servicio subrogado de Sistecosome, que son particulares que tienen contratos con Sistecosome para dar el servicio, de tal forma que también toda esa área tiene que ver qué va a pasar con ellos. Y que un problema ya de muchos años, el problema de transporte público, y se espera hasta que se tengan paros, hasta que resulta afectado el ciudadano, cuando ya dicen a ver qué vamos a hacer, es un tema que deberían ya de regular desde hace mucho tiempo. Y mañana tal vez otra vez se vea afectado el ciudadano, y tendrán que estar al pendiente las autoridades para salir al quite. Saliendo al quite, ¿sí se cubren la demanda de los ciudadanos? Pues, normalmente cuando hay un paro, incluso que estas son solamente cuatro rutas en la ciudad, la Secretaría de Movilidad toma unidades de servicios y transportes para cubrir la demanda, pero normalmente nunca se cubre al cien por ciento y finalmente hay afectaciones de los ciudadanos. Y también checar qué tantas personas toman esas rutas, por lo mismo, que no pasan rápido, el usuario mejor busca otras alternativas hasta tomar dos camiones, la doscientos, tarda mucho, diecinueve, diecinueve A, esas que van a la zona de Belénes, que llevan a los chavos al CUSEA, prefieren ya buscar otras alternativas, dos camiones para llegar a tiempo a sus escuelas, a sus trabajos, y esas a veces, esas unidades se ven solas. Así es, por lo mismo, los propios pasajeros optan por otras alternativas ante la frecuencia que es muy, muy retardada y que los hace llegar tarde a sus trabajos, a la escuela, a donde vayan. Sí, es un mal servicio, la verdad. Y aunque se quejen de que ya no hay ingresos como antes, los concesionarios de estas rutas, etcétera, aquí vamos a ver en realidad, dependiendo la solución que le dé la Contralora del Estado a la situación del Sistecosome, quienes se van a ver afectados. ¿Crees que muchos particulares que tienen sus intereses puestos en Sistecosome sean los primeros que estén a lo mejor levantando la mano movilizando a la gente para dar marcha atrás a todo lo que el gobierno del Estado quiera realizar? Pues, los subrogatarios, los particulares que están en estas rutas, 52 rutas, han estado pues como a la expectativa. Ellos, digamos que se dicen que no es un asunto que les competa a ellos, sin embargo, sí, si hay cualquier cambio, esto les va a afectar. Y lo que dice el sindicato también es que las rutas como tal, si hubiera una adquisición de unidades, la empresa pues sería rentable, o sea, que ellos creen que... Que el problema es que no hay invertido en buenos... O que no hay una buena administración, que siguen, se despidieron a 300 personas, pero se contrataron a 150, entonces dicen, bueno, pues, ¿dónde quedó esa reducción? ¿Y de qué niveles se contrataron administrativos también otra vez? Más bien, algunos conductores porque se compraron unidades, pero también se contrataron administrativos. Y que ahorita estamos hablando de transporte público, pero la revisión va para todos los organismos descentralizados. Podemos tener más sorpresas en otros ámbitos. No, y además la propia auditoría, no solamente es Asistecosome, también se está auditando servicios y transportes, y eventualmente también se podría cerrar esa empresa para estatal. Y efectivamente, como comentas, Mayra, la revisión se está haciendo a todos los organismos públicos descentralizados, viendo, pues, nóminas abultadas, excesos en gastos, porque, pues, no se puede estar perdiendo dinero, que finalmente es de los jaliscienses, ¿no? Pues al ciudadano le decimos que pendiente de la reunión de este día, eso va a dar pie a algún paro mañana y que tomen sus precauciones los ciudadanos. Y si no, pues, que sea una buena noticia y que se llegue a algún acuerdo, y en los días posteriores a ver si esto va a continuar o se cierra esta empresa para estatal. Sí, porque ya le pusimos al público aquí sobre la mesa, todas las sindicato, empresa, gobierno, Contraloría, y estas fuerzas también que muchas veces decimos, porque se resisten al cambio, porque se resisten a algo que no tiene vuelta de hoja, que es un mal servicio, que son malas unidades, y que yo en lo personal, si te consume cada vez que volteas a ver cuál fue el camión que se atravesó, cuál fue el camión que está a mitad de la calle en un cruce importante, de alguna avenida importante, esperando pasarse el alto. Existe Cosome, perdón, señores, pero muchos choferes de transporte público no lo hacen bien. Entonces, creo que, no sé qué opina usted, la gente que nos ve y nos escucha sobre este servicio, pero es la muestra de que se tiene que renovar el transporte público y ojalá todas esas inercias nos hagan tener un buen servicio en un futuro y no nada más paros, ¿no? Pues ojalá que se tomen buenas decisiones para, pues, afectar lo menos posible a trabajadores en el dado caso de que esto pudiera cerrar y sobre todo pensando en, efectivamente, no, ya no cargar la nómina, pagar que tenga pérdidas cada mes y sobre todo pensando en que las rutas den mejor servicio a las personas. Y que mientras no se resuelva esto y siga el problema, siete pesos, señores, ¿no? Sí. O sea, siete pesos el pasaje, pues. Seis pesos. Seis pesos en algunas rutas que no están certificadas, siete en las que ya están revisadas. Sí, pero están pidiendo doce. En el caso de los de lujo. En caso de los de lujo, pero a eso van los choferes, todo el transporte público quisieran elevarlo a doce pesos en general, ¿no? O sea, el pedimento de todos es no quedarse ni en los seis ni en los siete. Sí, ellos buscan mejor tarifa. Y bueno, pues, también lo que podemos ver las próximas semanas respecto al tema de tarifas, ya con el resto del transporte, es algún movimiento justamente porque hay bastante inconformidad de ellos que quieren mejores, mejores tarifas para ellos. Y esta es la diecinueve, diecinueve a doscientos, quinientos, creo que todas están cobrando aún seis pesos, ¿no? No, todas cobran siete, salvo la doscientos. Las demás sí tienen precio de siete pesos. No, de cinco, de cuatro, de tres. Salvo la doscientos, que cobra seis. Muy bien, gracias, Nacho. Hasta luego, buen día. Gracias. Bonita semana. Igualmente. Vamos ya a la pausa, regresando, platicaremos de otra problemática que son los rastros, sobre todo el de Zapopan. ¿Tiene usted algún comentario? Comuníquese treinta, treinta, cincuenta y tres cero siete. Comuníquese treinta, treinta,